La Facultad de Ingeniería está estrenando dos nuevos semilleros, un espacio en el que los estudiantes de diferentes instituciones educativas de la ciudad puedan aprender un poco sobre los programas que ofrece nuestra U de Medellín. Esto fue lo que nos contaron aquí, en El Info. En este semestre tenemos dos semilleros nuevos que se están sumando a los cuatro que ya hemos estado trabajando en el programa de semilleros para estudiantes de décimo grado y de once, que serían los semilleros de robótica, internet de las cosas, aplicaciones móviles y energías renovables. Entonces, ahora ya vamos a contar con los semilleros de Finanzas para Todos, apoyado por el programa de Ingeniería Financiera, y el semillero de Diseño de Procesos, apoyado por el programa de Ingeniería Industrial. Este semillero que estamos haciendo por primera vez, el semillero en finanzas, busca que los estudiantes de los colegios, principalmente de décimo y once, se enteren un poquito de qué es lo que sucede en la universidad, conozcan algunos temas, identifiquen si son temas que de pronto les gustan, porque a lo mejor están todavía pensando que estudiar, entonces creo que es una muy buena oportunidad para ellos. Una convocatoria muy agradable, ya que la Universidad de Medellín ha advierto unas convocatorias a todos los colegios de Medellín, incluyendo a los públicos y a los privados, y me parece eso algo muy bonito, porque no está excluyendo a los públicos, o sea, sí sea esa universidad privada, pero es muy bonito lo que ellos hacen, porque nos están brindando educación gratis y muy buena. El propósito del diseño, del semillero de Diseño de Procesos, es básicamente que los estudiantes conozcan, cuáles son los tipos de sistemas productivos y cuáles son las estrategias de producción que utilizan las organizaciones para producir productos y prestar servicios, y todo esto enmarcado en elementos de administración visual y de responsabilidad social. La idea es que nuestros estudiantes, los que nos están acompañando en este semillero, comprendan toda la transformación de las materias primas en toda la cadena de valor. Entonces, los estudiantes que hacen parte de este semillero entran con las bases, pues quedan con las bases para determinar la forma como se produce o se presta un servicio. Bueno, considero que es muy importante que la universidad abra ese tipo de espacios, inicialmente porque cuando yo, por ejemplo, estaba estudiando, no tuve estas oportunidades y fue muy difícil la elección de una carrera. Entonces, digamos que esto puede motivar hacia qué principios se deben basar los estudiantes de colegio, pueden reconocer los espacios, qué tipo de herramientas se usan en la universidad, conocer como toda la estructura que nosotros manejamos acá, y posteriormente pueden tener una elección más segura y estar más contentos con lo que van a hacer con su futuro. No hay duda, el programa de semilleros de la Facultad de Ingeniería es un espacio donde la creatividad, la innovación y la destreza de nuestros estudiantes son de gran importancia. Nos vemos en otro Info.